La Manzana Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti La nieve es blanca Y la tetera negra La calabaza naranja Y mi lengua rosa, rosa Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Mi manzana es roja El cielo es azul, azul La hierba es verde Y el sol amarillo Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti La nieve es blanca Y la tetera negra La calabaza naranja Y mi lengua rosa, rosa Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Diecinueve, veinte Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña guincea la tubería subió Cayó, cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña guincea de nuevo se subió La mini araña guincea la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña guincea de nuevo se subió La mini araña guincea la tubería subió La mini araña guincea la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña guincea de nuevo se subió La mini araña guincea la tubería 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 subió Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con Pío Pío aquí Con Pío Pío allá Pío aquí, Pío allá Todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Lluvia, 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 vete ya Con Oing, oing allá Oing, oing allá Oing, aquí, oing allá Todos lados Oing, oing El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja habían caballos Con muño aquí Oäischen aquí Uño allá Todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas La de ma aquí, la de ma allá, la de ma allá, la de ma allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuaca aquí, con un cuac, cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-O Eran diez en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama Buenas noches El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Repáralo con mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro Mi bella dama El hierro se dobla y rompe Dobla y rompe Dobla y rompe El hierro se dobla y rompe Mi bella dama Repáralo con alfileres Alfileres, alfileres Repáralo con alfileres Mi bella dama Los alfileres se oxidan Los alfileres se oxidan Se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan Mi bella dama Repáralo con mucho pan Mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan Mi bella dama Ese pan se va a caer Va a caer Va a caer Ese pan se va a caer Mi bella dama Repáralo con oro y plata Oro y plata Oro y plata Repáralo con oro y plata Mi bella dama Ese pan se va a caer Oro y plata Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Oro y plata Yo no tengo Mi bella dama Aquí tengo un prisionero 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 Aquí tengo un prisionero Mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el prisionero? Mi bella dama, se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó, se ha robado mi reloj, mi bella dama. ¿Por cuánto lo liberaría, liberaría, liberaría? ¿Por cuánto lo liberaría, mi bella dama? Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero, por cien libras lo libero, mi bella dama. Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos, las cien libras no tenemos, mi bella dama. Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá, a la cárcel se irá mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré, y un guardia le pondré mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño, y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa, que se entretenga con una pipa, mi bella dama